Un ciudadano normal tiene que trabajar más de 30 años para ganarse una pensión. Y no se trata de una gran pensión. Un conserje, por ejemplo, apenas con 4 mil. Un maestro se jubila con 8 mil pesos al mes. Un policía con poco más de 9 mil. Claro, si corren con suerte, porque en México no todos los trabajadores se jubilan. Mientras millones de mexicanos trabajan duro y durante muchos años para tener una pensión que no les permitirá vivir dignamente, los expresidentes del país reciben un trato distinto. Por apenas 6 años de trabajo y generalmente un mal trabajo, los expresidentes reciben una pensión de 200 mil pesos al mes. Además les pagamos el sueldo de asesores, seguridad, chofer y otros apoyos como el pago de predial, telefonía y hasta jardinería. Un expresidente nos cuesta casi 5 millones de pesos al mes frente a los 8 mil pesos con los que se jubilará un maestro. Las pensiones a expresidentes no solo son un privilegio excesivo e injusto, también son ilegales. Porque ningún artículo de la Constitución ni ninguna ley les otorga ese privilegio, simplemente en algún momento decidieron otorgárselo. Por eso los diputados ciudadanos presentamos una iniciativa para prohibir las pensiones a expresidentes. Además, le mandamos una carta a todos para que renunciaran a sus pensiones y privilegios. ¿Y saben qué? Solo uno respondió. También fuimos hasta Los Pinos para exigirle al presidente que desde hoy renuncie a su futura pensión. ¿Y qué creen? No nos ha respondido. Los políticos no deben tener privilegios que no merecen. Por eso los diputados ciudadanos no dejaremos de pelear hasta que en México tengamos expresidentes sin pensión.